Al corte epidemiológico de este miércoles 26 de agosto, los servicios de salud de Oaxaca informaron 86 contagios nuevos de COVID-19, sumando 13.176 casos de manera acumulada. Lo anterior lo informó la subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud, Rosalilia García Cábana, quien señaló que se han notificado 19.577 casos, de los cuales 5.681 han sido negativos. Hay 720 sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 11.513 se ha recuperado y hoy se tienen lamentablemente 11 decesos, sumando en este total 1.242 defunciones por COVID-19 en la entidad oaxaqueña. En relación al panorama estatal, tenemos 19.577 casos notificados, de los cuales 5.681 fueron casos negativos. Tenemos 720 casos sospechosos. También ya llevamos 13.176 casos confirmados, de los cuales 11.513 se han recuperado y lamentablemente ya llevamos 1.246 defunciones, con 417 casos en aislamiento. En relación al panorama jurisdiccional, tenemos que la jurisdicción sanitaria número 1 de Valles Centrales tiene 8.650 casos confirmados, de los cuales 7.760 se han recuperado y 598 defunciones. La jurisdicción 2 del Istmo presenta 1.353 casos confirmados, de los cuales 1.081 se han recuperado y 244 defunciones. La jurisdicción de Tuxtepec, con 1.593 casos confirmados, 1.352 recuperados y 231 defunciones. La jurisdicción de la costa, con 574 casos confirmados, de los cuales 490 se han recuperado y 62 defunciones. En relación a la jurisdicción 5 de la Mixteca, presenta 784 casos confirmados, de los cuales 654 se han recuperado y 74 defunciones. Y la jurisdicción 6 cierra con 222 casos confirmados, 176 recuperados y 37 defunciones. En relación a los casos positivos, tenemos 86 casos nuevos, en 36 municipios con casos nuevos. Tenemos Oaxaca de Juárez, con 27 casos nuevos, Santa Cruz, Jojocotlán, con 8 casos nuevos, Santa Lucía del Camino, con 7 casos nuevos, la heroica ciudad de Oaxaca, Pandeleón y San Sebastián, Tutla, tienen 3 casos, Santa María Zompa, con 2 casos con algunos otros municipios. También vemos en esta tabla municipios que han presentado un caso, como se puede observar.